Más allá del resultado, del 7 a 0, ¿cómo viste el rendimiento del equipo? Un flaco lo decía, mantener lo que les dijo en la charla, juego asociado, juego por abajo. Sí, como dijiste, yo vi el equipo muy bien de mi parte, en lo personal. Estamos siempre fuertes de la cabeza, sabemos lo que creemos y yo creo que lo demostramos. Entramos en el primer minuto a dejar todo y la verdad nos fue muy bien. Sí, es tan fuertes de la cabeza, vos decís. ¿Fue importante lo que pasó el sábado? Sí, yo creo que si no ganábamos los sábados anteriores no hubiese sido lo mismo un partido con San Carlos, pero yo creo que era un rival directo, un partido que teníamos que ganar, más como se vio el partido. Nos hizo muy bien a la cabeza y la verdad que eso es bueno para el grupo. ¿Era importante meter acá el primero? Sí, la verdad que cuando hicimos el primero se empezó a abrir el partido, se nos hizo en algún sentido más fácil, así que fue muy importante y se abrió el partido así. Se dio vuelta la tabla, ¿sabías? Estás ahora con 11, goleador de campeonato. No, la verdad no sabía, pero bueno, bienvenido sea, pero más que nada agradezco a todo el equipo, a todos mis compañeros. Y yo trato de sumarnos, de ver los goles ni la tabla, así que gracias a Dios le sirvió al equipo hoy y más allá de los otros goles que le sirva al equipo, me viene bien a mí. ¿Qué te pasó en la pierna que saliste en el cambio? No, solamente un golpe, cosa de juego, pero bueno, un golpe que también el partido no ha dado para arriesgar. Estamos pensando en el sábado que viene, así que no pasa nada, son golpes del partido, así que solamente un golpe. ¿Cuatro finales quedan? Sí, la verdad como vos decís, son cuatro finales, hoy pasamos una final más, se nos hizo un lindo partido, así que muy contento por eso y las cuatro finales espero que se nos den a nuestro favor. Bueno, ya queda poco que en estas cuatro finales el Flaco había sido el último técnico que sacó campeón a Colón en Liga, ¿cómo lo ves al equipo? Más que nada, también en la cabeza de ustedes y también con lo que tiene que ver en el contexto del torneo que se viene generando. Sí, la verdad como vos decís, yo creo que falta mucho, son cuatro partidos muy duros, hoy se demostró que hasta que no hicimos el primer gol no fue un partido tan fácil, así que muy tranquilo, espero trabajar el día a día como se hizo todo el año y tratar de la próxima final ganarla, salirla a ganar como siempre y espero darle una alegría al club que la necesita en este momento difícil que está pasando.